Soy un ciudadano de Ciudad de México, no tengo licencia. Vengo a visitar a mi familia. Me he tomado dos cervezas y hay una patrulla, dos patrullas. Vamos a los Juárez, son dos cuadras. No, está bien, o sea, haga el procedimiento. Bueno, estamos aquí. ¿Me puedes pasar su nombre? Estoy con el oficial. ¿Cómo se llama oficial? Amigo. Estoy detenido por el oficial. ¿Me puedes pasar tu nombre, por favor? Deja de grabar, por favor. No, no, no. A ver, yo conozco mis derechos. Y estoy totalmente en este punto. Me van a hacer un examen de alcoholímetro. Estoy con el oficial, no me quiere decir su nombre. No sé a dónde me voy a llevar. Hay una patrulla, son dos patrullas, tres patrullas. Porque me detuvieron en fragancia tomando alcohol. Que me hagan el examen, no tengo ningún problema, pero aquí el oficial no me quiere decir su nombre y eso es un problema. Entonces, cualquier situación es no queda la cara. Yo no sé qué pasa, la verdad. Aquí viene otro oficial. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes venir para acá? A ver, no, ven. Hágase para acá o ven ya. No, ¿puedes venir tú para acá? Está bien, sin problema. Yo también tengo una cámara. El oficial, ¿te puedes identificar, por favor? Vengase de este lado. No, no, no. Identificación. Sí, no, sin problema. Voy en cerrar el copiarro. Está bien. Vente de este lado, ¿puedes? Soy un ciudadano de Ciudad de México que vengo de vacaciones a visitar en Guanajuato. Y el oficial, como se llame, que no queda la cara. No, es este lado. ¿Y cómo te llamas? Pero también de qué eres conduciendo. Yo voy conduciendo. No, ven, buenas noches. Tengo dos cervezas. Por favor. Dos cervezas. Estoy tomando dos cervezas. Acompáñame, perdón. Claro. ¿Por qué? Porque yo me dirigía en el reglamento de policía transversalidad para este municipio. Y ya me hiciste un examen. Ya me hiciste un examen. Te lo voy a llevar, por notificar. Sí. ¿Y por qué me van a llevar? Ya me llevo. Él ya está asegurando que ya me va a llevar. Hacerte la prueba otra vez. La prueba se hace en la calle. No. La prueba se hace sobre la... Son una patrulla. Dos patrullas. Tres patrullas. Son cinco patrullas. ¿Dónde es usted, caballero? De Ciudad de México. Y yo conozco mis derechos perfectamente. ¿Por qué? No me voy a subir... A ver. Me están subiendo a una patrulla sin hacerme un examen de alcohólimetro. Sin haber pasado ningún reglamento. No es... No, 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 no. No. Me están amenazando ahora, amigo. A ver. No, tranquila. Ey. ¡Gracias!